Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días, la semana pasada, BMW nos presentó a un nuevo BMW M3 y a un nuevo BMW M4, una nueva generación del mito que vaya la que se ha liado con esta nueva generación, con el temita de la parrilla, de locos la cantidad de mensajes que hemos recibido quejándoos de que no os gustaba nada el aspecto de esta parrilla, otros tantos, muchos menos, nos habéis escrito diciéndoos que os gustaba, pero en definitiva se ha liado una monumental y lo entiendo porque ha sido un cambio bastante drástico. Yo ya os dije en el vídeo de la semana pasada que a mí la decisión me parecía acertada, que me gustaba la parrilla del nuevo BMW M3, del nuevo BMW M4, me gustaba sobre todo que BMW haya arriesgado, que haya marcado diferencias no solo con la anterior generación, sino con esa tendencia conservadora que nos encontramos en el mercado. Así que BMW, por mi parte, bien por la parrilla, entiendo las críticas, entiendo las quejas por el cambio drástico que ha supuesto, pero creo que cuando lo veamos en persona va a convencer a muchos escépticos y a mí me gusta sobre todo el conjunto que ha creado BMW con el M3 y el M4, dejando la parrilla ya al margen, el resto de la estética del coche me gusta, me gusta por supuesto el aumento de prestaciones, el apartado tecnológico. En definitiva, el BMW M3 y el BMW M4 es uno de los mejores coches de su segmento, nos guste o no nos guste su parrilla. A mí, repito, me gusta el tema de la parrilla. ¿Y de qué vamos a hablar en este vídeo después de esta pedo introducción que he hecho sobre la parrilla del M3 y del M4? Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar del catálogo M Performance para el BMW M3 y para el BMW M4. Ya sabéis que BMW, cuando nos presenta un nuevo modelo, no suele tardar demasiado en presentarnos el catálogo M Performance. Así que vamos con la intro y ahora os cuento todos los accesorios M Performance que BMW nos ha presentado para los nuevos M3 y M4. Y ya os adelanto, no hay cambio de... no hay una parrilla convencional en este catálogo de piezas. ¡Vamos con la intro! Suele ser habitual que cuando BMW nos presenta un nuevo coche, bueno, pues a los pocos días, a las pocas semanas, la marca nos presenta el catálogo accesorios M Performance para darle un extra de deportividad. Pero en el caso del M3, en el caso del M4, BMW nos ha esperado ni un día, nos lo ha presentado directamente de la mano del M3 normal, del M4 normal. Nos ha presentado ya a los M3 y M4 M Performance, además con un cambio estético bastante contundente y con piezas bastante interesantes. Y ya os adelanto que ese M4 que vimos con unos escapes un tanto particulares, con esos escapes en forma de pirámide hace unas semanas, y que de hecho hablamos de ello en el podcast, y os dijimos, oye, quizá esto es una unidad de pruebas del futuro M4 GTS. Bueno, pues resulta que no, que era simplemente un M4 con piezas del catálogo M Performance. Y vamos a empezar hablando de estas piezas por este sistema de escape, un sistema de escape que abandona la horizontalidad del escape convencional del M3 y del M4 para ofrecernos un diseño en pirámide bastante diferente a lo que nos solemos encontrar en el mercado. El Lexus RC-F, por ejemplo, recuerdo que sí que tenía una disposición algo vertical en 2 más 2 en sus salidas de escape, pero desde luego no seguía este diseño en forma de pirámide que nos hemos encontrado en este nuevo M3 y en este nuevo M4. También fue bastante polémico el hecho de que nos encontrábamos con esta salida de escape. Muchos de vosotros me dijisteis, ¿qué ha pasado en BMW? Se han vuelto locos con el tema de la parrilla y con el tema de los escapes. Parece una apuesta perdida. Bueno, aquí sí, mientras que la parrilla del M3 y del M4 sí que me gusta esta disposición de escapes, tengo que verla en natural porque lo que he visto en foto, lo que he visto en vídeo y demás no me ha terminado de convencer. La parrilla sí, estos escapes no, pero bueno, insisto, tengo que verlo en persona. Y lo más importante, más allá de la estética, más allá del diseño de estos escapes tan peculiares, es el hecho de que son escapes hechos en titanio, así que podemos asumir que son más ligeros que los escapes convencionales, aunque BMW no nos ha dado datos sobre cuántos kilos se ahorra el M3 o el M4 con este sistema de escapes. Lo que sí que nos ha dicho BMW es que suena mejor, lógico, así que bueno, pues con ganas de escuchar real natural este nuevo sistema de escape M Performance para los nuevos M3 y M4. ¿Qué nos encontramos más en el catálogo de M Performance? Bueno, pues empezando por el apartado de cambios técnicos de lo que tiene que ver con la dinámica del propio coche, más allá de ese escape, nos encontramos con un nuevo juego de suspensiones regulables, nos encontramos también con nuevas pastillas de freno más capaces, pensadas para aquellos que vayáis a utilizar habitualmente en circuito o que seáis muy exigentes en tramos de montaña con vuestros frenos. Bueno, pues BMW nos ofrece un nuevo compuesto para sus pastillas de freno, además a mayores de esos frenos carbocerámicos que nos ofrece como opción fuera del catálogo M Performance. También tenemos, más allá de esos frenos, más allá de esas nuevas suspensiones regulables, tenemos también unas nuevas llantas forjadas de hasta 21 pulgadas que de nuevo inciden en el ahorro de peso. Además, ya sabéis que el aligeramiento de peso en las llantas es muy importante porque estamos aligerando masas no suspendidas, así que la mejora en el apartado dinámico tiene que ser bastante notable con estas nuevas llantas de aleación que, repito, pueden ser de hasta 21 pulgadas. ¿Qué más cambios nos encontramos en el catálogo M Performance? Bueno, pues pasamos ya al apartado estético. Empezamos por el exterior. Nos encontramos con una apariencia, un diseño exterior más agresivo gracias al paquete M Performance. Nos encontramos una serie de apéndices aerodinámicos y una serie de nuevos elementos desarrollados en fibra de carbono que si parrilla, no, cuando me refiero a parrilla, no me refiero a que cambie la parrilla en sí, sino que el material de la parrilla pasa a ser ahora de fibra de carbono. También nos encontramos carcasas para los retrovisores. Nos encontramos también como elemento más, uno de los más llamativos con esos canards hechos también en fibra de carbono que dejan bastante clara la vocación deportiva de este modelo. Y si vamos a la parte posterior, bueno, pues tenemos, bueno, por cierto, también tenemos unas nuevas taloneras en la parte lateral. Y si llegamos ahora sí a la parte posterior, nos encontramos con el elemento más destacado que es ese nuevo alerón con unas dimensiones bastante generosas acompañando en la zaga al mencionado sistema de escape y a un nuevo difusor en el que se emplaza esas nuevas salidas de escape. Así que el conjunto es bastante llamativo. Ya si de paso lo aderezamos con esos vinilos con los colores M, bueno, pues el contraste de la carrocería blanca con las piezas M Performance, con los vinilos de MVM, bueno, pues es una configuración muy llamativa, quizá demasiado radical para muchos de vosotros, pero bueno, esto ya está en manos de cada uno. Crear una configuración más o menos discreta, todo lo discreto que puede ser, claro, un M3 o un M4 con estas piezas. No tienes por qué montar todo el kit M Performance. Puedes montar, pues, por ejemplo, los retrovisores en fibra de carbono y el alerón o el difusor y los canard. Esto ya va en función del bolsillo y de los gustos de cada uno. Y pasamos ahora a su interior, un interior en el que frente al exterior, donde sí que nos encontramos cambios destacados, pues nos encontramos con matices más pequeños. Tenemos nuevas molduras en fibra de carbono, tenemos un nuevo volante M Performance, tenemos también que las levas del cambio pueden estar terminadas en fibra de carbono, unas nuevas alfombrillas, nuevos umbrales para las puertas, en definitiva. Bueno, pues unos cambios más comedidos que los cambios aplicados en su exterior, teniendo en cuenta, eso sí, que BMW ya nos presentó en el BMW M3 y M4 normal, M Performance al margen, unos asientos tipo bucket bastante llamativos, bastante deportivos y que no solo eran unos bucket atractivos, sino que también son más ligeros y contribuyen a esa dieta de adelgazamiento que nos hemos encontrado con ciertos elementos, como por ejemplo las llantas forjadas que mencionábamos. Y bueno, pues estas son de momento todas las listas de piezas, esta es la lista de piezas que BMW ha presentado para el nuevo BMW M3 y para el nuevo BMW M4. A mí lo que más me gusta de todo esto, más allá de que ganemos en el apartado dinámico, gracias a esa nueva suspensión, gracias a esas pastillas de freno, más allá del cambio estético que puede suponer el que montemos el alerón, el que montemos los canas delanteros, el difusor o el sistema de escape, lo que más me gusta es que BMW nos da la posibilidad de personalizar bastante nuestro coche sin salirnos del propio concesionario, sin tener que complicarnos la vida con el mercado de piezas auxiliares, sin tener que pasarnos horas y horas en Ebay buscando nuevos componentes. Al final BMW nos pone muy fácil el darle un aspecto más deportivo a nuestro coche sin salir del propio concesionario, con la garantía de que son piezas originales de BMW y ya el broche final a esta posibilidad de personalización nos lo pone BMW Individual. Ya sabéis que BMW tiene un departamento de personalización que deportividad al margen nos permite configurar nuevas molduras en su interior, nos permite configurar nuevas tapicerías, nuevos colores exteriores. Así que si ya juntamos las posibilidades de M Performance con las posibilidades de BMW Individual bueno pues nos sale un... el resultado final es al final que podemos configurar un M3 o un M4 muy a nuestro gusto y bueno pues no todas las marcas nos ofrecen este nivel de personalización. Por último recordad que el nuevo BMW M3 nos propone un bloque de 6 cilindros en línea por supuesto turboalimentado con una potencia de 480 caballos en su versión de acceso y 510 caballos en la versión Competition teniendo bien presente que podemos acompañar la versión de 480 caballos con un cambio manual y que próximamente conoceremos también versiones de tracción total además de un BMW M3 Touring que está por llegar y nos falta por saber qué pasa con el BMW M4 Cabrio pero estoy seguro que a lo largo de los próximos meses lo conoceremos también. Hasta aquí este nuevo vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante si os ha gustado no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y bueno, que se me olvidaba sobre el precio de estas piezas BMW no ha dado detalles al igual que del precio del M3 o del M4 pero bueno, en vuestro concesionario más cercano en los próximos meses seguro que están encantados de atenderos y si nos llegan los precios finales de estas piezas M Performance o si probamos un M3 o un M4 con bien de piezas M Performance os hablaremos también de los detalles sobre el precio de todas estas piezas ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya resultado interesante suscribiros al canal si todavía no lo estáis suscritos no os olvidéis de darle a like y nos vemos pronto en más vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!